Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB, comenzamos La primera noticia es que el nuevo representante de Carlos Correa, Scott Boras, le comentó a Mark Berman de Fox que su cliente se adapta a varios equipos, lo cual se refiere a organizaciones malas, organizaciones que no compiten organizaciones medianas que están pues a unos pasos de ganar la serie mundial y a las verdaderas organizaciones que están para ganar la serie mundial También vamos a hablar de otra noticia porque han informado el sitio de SportsTrack más o menos lo que podría costar Anthony Rizzo a los Yankees o a los equipos que estén interesados en hacerse de él Dicen que Rizzo podría cobrar 21.7 millones de dólares al año, en total podrían darle 4 años y serían de 86.8 millones de dólares 86 millones por 4 años por Rizzo se me hace muy justo, la verdad yo si se los pagaría Los Yankees pues tienen en la mira a Matt Olson y al mismo Ferry Freeman ¿Y ustedes qué opinan? ¿Le darían eso a Rizzo? Yo si se los daría la verdad, creo que lo hizo bien a los Yankees, el tipo quiere mantenerse en los Yankees Entonces pues paguen la Rizzo Los analistas han dado tres proyecciones, tres jugadores que firmarían los Dodgers una vez que se abra la agencia libre No es el mismo Carlos Correa, no es el mismo Ferry Freeman Dicen que primero podría ser Jonathan Villar, que es un jugador muy bueno Un jugador que la temporada anterior firmó 3.5 millones por un año con equipo de los Mets Un jugador que dejó a varias posiciones, que también se cargó a los Mets en varios momentos Creo que Villar para equipos contenders viene muy bien, además sería barato El segundo sería Archie Bradley, que es un cerrador Como saben, Joe Kelly y Kenny Jansen lo más seguro es que no sean renovados Y el mismo equipo de los Mets, de los Dodgers podrían apostar por un relevista veterano como Archie Bradley Se espera que pida por lo menos 6 millones de dólares Y por último sería la renovación de su shortstop segunda base, Trey Turner Que dicen en el mismo equipo que le podrían dar un contrato por ahí de 240 millones de dólares Y pues bueno, también tenemos noticias de los Freys de Tampa Bay Porque la MLB ha descartado la idea y ha rechazado la idea de que el mismo equipo de los Freys jueguen Que jueguen una temporada dividida en Tampa y en Montreal Como saben, el mismo equipo de los Freys de Tampa Bay se ha vinculado bastante sobre si se van a mudar a Montreal Ya que se les ha costado muchísimo trabajo meter gente en Tampa Es un equipo que le cuesta muchísimo trabajo manejar sus finanzas Mantener una buena nómina Pero tampoco se querían arriesgar en irse así a Montreal porque ellos no saben si es una buena opción Entonces la idea que tenían era dividir la temporada en una parte en Tampa Y una parte en Montreal para ver pues cuál era mejor destino, cuál era mejor opción Pero la MLB ha dicho que no Y también informó Bob Nightingale de USA Today que en caso de que el dueño de los Freys de Tampa Bay Quiera vender al mismo equipo Hay un grupo de inversionistas en Nashville, Tennessee Que estarían dispuestos a comprar equipo y llevárselo para Tennessee Pues mira, ahí podrías hacer otra opción Si no puedes con equipo, si te está costando trabajo Pues lo puedes... Hay de una, o lo mudas Que está complicado Montreal tampoco te garantiza que vaya a funcionar O lo dejas en Tampa o buscas otra ciudad O se lo vendes a los inversionistas para que se lo lleven a Tennessee El día de hoy equipo de Boston anunció que han firmado al veterano pitcher Taylor Cole Firmó un contrato de ligas menores Y va a recibir una invitación para el sprint training del equipo 2022 Taylor Cole no lanza desde el 2019 En el 2020 se tuvo que someter a una cirugía en el hombro Y en el 2021 no lanzó Estuvo lanzando en República Dominicana Y tuvo una efectividad de 2.08 en 8 entradas Boston lo firma más que nada para ver cómo está Para ver si funciona Y en caso de que funcione Podría ser relevista para que se vente relevos largos Junto con Tanner Hawk Y también podrá ser abridor Entonces el ajodo de abridor El ajodo de relevista Pero primero tiene que impresionar al score en el sprint training También 4 prospectos de Boston Se han metido entre los 100 Están entre los 100 mejores prospectos de la MLB Los Red Sox pues haciendo un gran trabajo en sus fincas Esos prospectos son Marcelo Meyer Que está en el puesto número 15 Tristan Casas En el puesto número 19 Nick York Puesto número 31 Y Aaron Durant En el puesto número 91 La verdad equipo de Boston Y los aficionados tienen Pues expectativas muy grandes con estos jugadores Scott Boras tiene 2 nuevos clientes 2 jugadores pues jóvenes Se trata del segunda base de los rojos Jonathan India Y el infielder prospecto de los Orioles de Baltimore Gunnar Henderson Como saben pues Scott Boras es nuevo agente de Correa Y el día de ayer también Logró acordar con Jonathan India Y el jugador de los Orioles Así que bueno Esto es todo por hoy Ya sabes Suscríbete Deja tu like Y hasta pronto Bueno Gracias por ver el video Aquí podrás encontrar Mi último video Recuerda que puedes suscribirte Dejar tu like Y activar esa campanita De esa forma me ayudas demasiado Así que nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!